Y que nos sirve lo de esconder Que hay asuntos por resolver Una vez más, tiéntame En lo oscuro hacemos el bien But, baby, let me turn the lights on Quiero verte a plena luz Ese party es una obra de arte Y tú eres mi cruz Vamos a hablar, vamos a empezar Cero, imaginar que uno nos conocemos La mente fría, las cosas claras Y decir que no tenemos ganas Pa' que se repita la ocasión La ropa tira de el sarro Haciendo fila lo que sentimos Perdiéndonos en el momento Pa' que se repita la ocasión La ropa tira de el sarro Haciendo fila lo que sentimos Perdiéndonos en el momento Stop, let me bring it in Lo siento por eso yo, pero me quiere en mí Aunque no sea de nadie, tengo que asumir No está de más de repetir Quiero ser el primero a caer en la oferta Hagan su apuesta Sube la temperatura, mucha ropa puesta Esa es mi propuesta Pa' que se repita la ocasión La ropa tira de el sarro Haciendo fila lo que sentimos Perdiéndonos en el momento Pa' que se repita la ocasión La ropa tira de el sarro Haciendo fila lo que sentimos Perdiéndonos en el momento Sé que todavía no piensas Nana, que no tenerme te envenena Ya lo sé Y si lo reconsideras Cuando quiera nos quitamos esa pena Nana Pa' que se repita la ocasión La ropa tira de el sarro Haciendo fila lo que sentimos Perdiéndonos en el momento Momento Sé que todavía no piensas Nana, que no tenerme te envenena Ya lo sé Y si lo reconsideras Cuando quiera nos quitamos esa pena Nana 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 Música Música Música